Pues vale, ahora sí, si está grabando, bueno, entonces ya es la cuarta vez que estoy haciendo este vídeo, sinceramente, bueno, por unos fallos técnicos, bueno, bueno, en resumen, vale, para no seguir haciendo este vídeo más largo de lo que se va a extender, más que este vídeo dura nueve minutos, Cabe decir que, bueno, este vídeo en realidad está hecho por un amigo mío que no recuerdo con exactitud ahora dónde vive, no, tampoco recuerdo cómo se llama, porque justamente, bueno, me estoy olvidando mucho de él, hace un montón que no hablamos, No vive aquí, vale, vive en menos en un lugar que donde hablan, hablan en su idioma y hablan inglés, pero a su edad habla muy bien inglés, o sea, siempre nos comunicamos en inglés, ya que yo sé inglés, entonces él sabe inglés, entonces nos comunicamos vía, así, internet, o sea, internet, sí, o sea, pero por Facebook y hablando siempre todo el tiempo en inglés, Y él tiene como 10 o 9 años, por ahí, no sé si más o menos de diseño, un poco más, un poco menos de 10 años, pero bueno, el punto es que hizo este vídeo hace poco, el 23 o 24 de enero, vale, lo hizo hace unos días, una semana y ya estamos, hoy que día es 30, hoy es, hoy es día 30, vale, y ahora, vale, 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 problemas, coño, Bueno, parece que este vídeo ya se quiere, 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 quiere empezar solo, vale, joder, tío, vale, y bueno, y creo que ya he dicho todo, bueno, excepto, bueno, que, No sé si en realidad no sabe que estoy haciendo este vídeo, porque se me acaba de curar hace un rato, porque este vídeo lo vi, porque lo subí hace poco, como bien he dicho anteriormente, como bien he dicho anteriormente, este vídeo lo ha subido hace poco, o sea, que es un vídeo reciente, y yo, pues anoche me quedé viendo vídeos, vale, Y justo encontré este, que me apareció en el inicio de YouTube, y bueno, se me dio por verlo, y como me ha gustado, se me ocurrió hacer una vídeo reacción acerca de este vídeo, Que lo vi hace unas 3 horas atrás, vale, que sería lógicamente que no fue hace 5 horas atrás, sino hace 3 horas, porque lo vi hace 3 horas, y se me ocurrió la idea, hace, instantáneamente, supongo yo, porque, Mientras que iba viendo el vídeo, iba haciendo comentarios, inofensivos, obviamente, porque no, mi intención no es burlarme de él, ni nada por el estilo, y mucho menos, porque es mi amigo, y yo lo conozco, Ahora, si fuese una persona cualquiera, extraña, que sea también, extranjera, y viva muy lejos, y aún así no la conociera, bueno, tampoco me burlaría, vale, no me gusta burlarme de nadie, Pero si haría esto, pero no, un tono un poco más subido de tono, vale, y si bien no va a entender, vale, no va a entender mi lenguaje, por más que quiera, No sé, si quisiera decir alguna mala palabra, cosa que obviamente no lo haría, aún así, si siempre va a tener sus contactos, vale, para que alguien le traduzca al español, lógicamente, Y por más que no sepa, pues, yo supongo que mi, mis expresiones faciales, mi lenguaje facial, por así decirlo, no sé cómo, cómo se dice, pues, se va a notar, a leguas, vale, se va a notar muy, muy, muy bien, vale, Y no quisiera que, que piense nada mal acerca de mí, así que, bueno, veamos este vídeo, primeramente, vamos a hacer una última prueba, vamos a ver si se está grabando, Que veo que, si se está grabando, van 3, casi 4 minutos, de todo lo que estoy hablando, van los 9 minutos, que van a ser, otra vez, muy largo, por eso voy a dejar de hablar un poco, y voy a empezar con el vídeo, Pues, vale, vamos a empezar con el vídeo, y, y bueno, después hablamos, vale, si, bueno. Bueno, empezamos con un vídeo, vale, que es un poco hardcore, como muy, 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 muy. Y, 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 y una gran edición del vídeo, la paró, vale, que la paró porque tuvo ganas, no sé por qué, vale, pero yo pensé que iba a durar en todos los minutos del vídeo, pero no hubo, pero, bueno, no sé, unos minutos, creo, va a joder, tío Kenny, 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 Pacino, höja no ven que ahí está nevando, back, hay nieve, mucha nieve, ¿no? y está ahí con la ventana abierta, está muriendo frío, se va agarrar una pulmonía que va a salir porque tiene la ventana abierta qué hace la madre, yo conozco a la madre, ¿vale? y yo, yo la pude decir algo, la madre jure Jure como si estuviese en verano tomando una lata de refresco tranquilamente tiraron a una cama cosas que yo no hago pero eso lo hago en verano como unas panty medias bailarinas son como unas calcetas medias no joder patrick m se llamaba me acordé y no me acuerdo como de donde vive vale porque si como se llama patrick no me voy a mentir igual no se habrá escuchado pero no importa ostia mira esa salata fuori voy haciendo felicidad por ahí haciendo haciendo propaganda por qué por qué no no puedo abrir no no puedo abrir la cosa la lata joder abre la lata abre no puedo abrir la lata está así como uy no puedo abrir la lata joder yo estuviese haciendo las tareas haciendo esas cosas vale porque además que podría ser un accidente por ahí en la cama y poder derramar toda 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 la soda vale porque es una soda de limón vale una limonada creo yo no nada freeway supongo que es una limonada oh my god no puedo abrir esto oh my god que ternura perrito de la nieve tendría que ir afuera wey porque la decidencia debe tener el escándalo acondicionado como estufa ok 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 y le está haciendo de muy calor ahí por lo peor ok no puedo abrir no puedo abrir ok 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 pero no bueno no follow no la verdad por fin vale es bueno pero para verlo con fuerza con fuerza vale perfecto y ahora lo que he tomado preeche lo mejor ok vale ah como oh yeah oh yeah Oh yeah Ah, wey. Ah, yeah. Ah, yeah. Oh, yeah. Man. Era ganar como todo, man. Ya me está dando ser consuelo, eh. Uy. Qué sexy. Ah, para la, la. Para la televisión, una broma nomás. Y si tuviera ese, no sé. O. Como así, pero... O. Muy agradecido a M.I.R.O. Al canal de M.I.R.O. Porque es muy paródico, como yo. Como antes hacía muchas parodias de M.I.R.O. Y prácticamente todos los videos son de M.I.R.O. Porque son todos exactamente iguales de los que hace M.I.R.O. Con un único detalle, ¿vale? Que son mucho menos profesionales que los de Mindu No, vale, todavía hace como... Estoy creyendo mucho Estoy creyendo mucho Hostia, 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 hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dime, ¿qué es esto? ¿Saben qué? Esto me dio mucha curiosidad, ¿saben? Porque ahora vamos a publicar este vídeo rápidamente Porque cuando aparezca la puta madre que me... Yo pensé que es el teclado, ¿vale? Yo pensé que es el teclado Tenía un idioma a su país Pero después me di cuenta que no Yo pensé que como eran letras... Bueno, botones blancos Pensé que tenía algo especial Pero no, era... Era algo muy incoerente Porque sí, me di cuenta que era algo muy incoerente Como cualquier otro teclado, ¿vale? Pensé que era como ser un estilo con letras raras, ¿no? Bueno, porque yo sé que el idioma nativo, ¿vale? De su país tiene un lenguaje muy extraño Yo pensé que eran todas letras raras O debajo de las letras normales Encien letras raras Pero no, creo que no Bueno, vale Pasamos a lo importante, ¿vale? Porque yo pensé que ese... Bueno, perdón Vamos a ir por parte Porque quiero ver bien Arriba, ¿vale? Pues yo tenía duda, ¿vale? De esa taza La que hay una continuación Porque yo no sé si ese... Esa es una comida, ¿vale? Porque yo me di cuenta que es una comida Porque hay un sándwich Y hay unas... Unas papas Y hay mayonesa Porque yo tenía ganas de comer mayonesa Cuando me vio... Bueno, cuando vi las mayonesas Porque ahora se ve muy fea la foto, ¿vale? Bueno, la fotograma se ve muy borrosa Pero... Observamos detenidamente Con la atención, ¿vale? Porque yo primero No sabía si era un desayuno O era un... Una merienda O... Bueno, en realidad Siempre pensé que era un... Un almuerzo O una cena Pero... Con una taza Pero una taza Se pone, no sé Té... Soblatada Leche Leche chocolatada ¿Vale? O... Café ¿Vale? Café Té con leche Pero una taza, ¿vale? Una taza ¿Qué pondría? ¿Soda? ¿Qué habrá dentro de esa taza? Quiero... Quiero saber, ¿vale? Quiero... Analizarlo, ¿vale? Porque no... No me lo alcanzo a ver, ¿vale? Pero... Pero me gustaría ver dentro de la taza Porque... No sé si vi algo violeta ¿Vale? Pero... Podría ser... Este es el misterio de la taza, ¿vale? El misterio de la taza Que creo que nunca será arreglado Bueno, en realidad sí Porque tranquilamente yo podría... Fomentarle por chat Que estaba tomando en ese momento Porque como yo lo conozco, ¿vale? Ya sé que me va a responder, ¿vale? Pero bueno, no... No vamos a hacer, ¿vale? Si... Si quieren saber Y si se cansan de la duda, ¿vale? Si se cansan de esa intriga, ¿vale? Pues, ¿vale? Entonces le pregunto y ya está, ¿vale? Se resolvió todo el problema Y lo pongo en la cajita de... Comentar... Bueno, en la descripción, ¿vale? Y entonces ya sabemos Y vamos a ver el misterio de la taza Y a ver si se puede resolver este misterio, ¿vale? Igual ya falta... Menos de mitad del vídeo, ¿vale? O sea, por más de la mitad del vídeo Así que vamos a hacerlo más corto al vídeo Pero entonces sí me quedó la duda No sé si esto es comida, ¿vale? Porque hay un sándwich ahí, ¿vale? Sándwich... No sé si es jamón y quesú, ¿qué? Y por ahí yo había visto... Bueno, estaba bien en el vídeo Eran unas cebollas crudas Y parecían unas... No sé si, unas papas O en realidad parecían unas... Unas... Salchichas, ¿vale? Cortadas, ahumadas O... Vale, o... Ahumadas, bueno, en realidad como una... En sartén o una... Una parrilla, no sé qué Y eso parecía una... Una mayonesa Pero tranquilamente podría ser, no sé, un... No sé, ¿vale? Pero podría ser otra comida Ah, bueno, también había como unas cebollas Dentro de las... De las... Salchichas parecían unas... Una... Unas... Cebollas... Así quemadas O... Asadas, ¿vale? Y eso parecía una mayonesa Pero si bien podría ser... Si fuese algo dulce Pues podría ser una mermelada O un... O chocolate derretido O... O crema de nada Como... Bueno, no sé, bien como es la... Que es como dulce de leche blanco, ¿vale? Pero podría ser también chocolate blanco derretido Yo diría Porque... Pensar, imaginamos, ¿vale? Que podría ser... No sé, chocolatada con pollo Por ejemplo Yo... Yo digo que así no podría Digo, si... Si eso fuese comida Y eso fuese algo dulce Yo diría, bueno, no sé Yo diría que tampoco va a ser leche Con... 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 Pollo O chocolatada con... Con un... Con un asado, ¿vale? O con una carne asada, ¿vale? O con... Con un pollo, ¿vale? Un pollo, ¿vale? Entonces no puede ser un pollo, ¿vale? Vamos a ver si como el vídeo es mejor, ¿vale? No sé si... Si un dibujo pintado recién me encuentro Asombrado Bueno, no sé... Está... Está buscando... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé si este... O... O... No sé... Hierbas... O... No sé... ¿Vale? No sé... ¿Y si comiendo? ¿Vale? ¿Una caja fuerte? No, no, no sé qué es Está viendo un video No sé quién está viendo un video Bueno, sigamos viendo el video, vale El video Y bueno, y Tengo que decir, vale La publicidad de esa joder Y Tengo que decir, vale Que Que todo Este video, sí Si no, ya A estar subiendo, bueno Pienso volver a repetirlo, vale Porque ya me cansé, vale Y todo el tipo lo mismo Y yo decía, porque Si la madre, yo tendría que acusar a la madre, vale Porque Que coma, vale Porque este pendejo, vale No come Se que hay Con la tablet Porque yo sé que está usando una tablet Porque yo lo conozco y usa una tablet, vale Ya no sé, dije esto en este video, vale Pero Está usando una tablet, vale Encima con una tarea del video, vale Increíble Increíble Pero si no, no, en realidad es una cámara HD, creo De una tarea HD Y vale Que coma ese pendejo, joder Pero come Porque Le voy a llamar a tu madre, vale Voy a llamar a tu madre Y le voy a decir, vale Que no estás comiendo y estás pendejando ahí con tu tablet Ay, vale Vale Los que no es cebolla Es cebolla, vale Yo dije que es cebolla y es una mayonesa Y eso es carne o salchicha Y eso es un sándwich Que ya me está dando mucho hambre, vale Y estas son letras, vale Estas son letras Home Que es casa Number Clock Bueno, bueno Vale Vamos bien Porque ya estoy viendo en más detalles Vale Eso es lo que les quería mostrar, vale Si ustedes están, ¿no? Ahora sí Y yo Yo empiezo a poner Bueno, vamos a probar Es una gra... Una... Una... Una representación gráfica Vale No, una... Vale Así, ¿vale? Es como... Como que estoy haciendo Exactamente igual que él, ¿vale? Vale Esto no lo entiendo, ¿vale? Porque todo más bien sería como una... Porque no entiendo No puede ser que sea así, ¿vale? Oh, sí Oh, sí Qué malote Sí, sí, sí Oh, sí ¡Coputa! ¡CANCER! 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 ¡FAKE! ¡Es fake! ¡CANCER! 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 Vale, vale, vale ¡CANCER! Una descripción gráfica De lo que estoy haciendo, ¿vale? Y lo estaba haciendo así A ver ¡CANCER! 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 Vale, vale Eh... Ya está, ¿vale? Eh... Creo que te voy a... Ay, que leí, no voy No... 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 Un guineampi con... Un guineampi con... Un coballo que yo tengo dos Y el tiene dos también Creo que ahora tiene tres, no sé Tenemos coballos también, vale Tenemos muchas cosas en común, somos hermanos Vale, hermanos de distancia No me acuerdo donde es, pero no importa Vale, emmm Creo que ya está, esta caja me está estorbando Y yo todavía sigo con las piernas en la mesa, vale Que coño estoy haciendo de mi vida, vale Porque no, no puede ser que estoy haciendo Coño, pues vale Si les ha gustado Este video, dale a like Bueno, favoritos no, porque no tienen Puto sentido, no lo compartan si no quieren Porque realmente no tiene sentido, solamente con que den Like, se suscriban a mi y me va Y sobra, vale, no, no ando con Compartir, con Con like, bueno, like sí, pero Compartir, favoritos No sé, un poco más Y piden que impriman Su canal de... O su video, o impriman su canal de De Youtube y lo vayan pegando por Por las casas, vale, no sé, porque no entiendo Porque hay gente así Pero bueno, eso fue todo por hoy, ya me cansé de hablar Porque estoy hablando Como cuatro veces seguidas hablando de los mismos temas, vale Para no... Irme de tema, precisamente Para irme de tema, de los temas Y pero no... Pues justamente de no... A ver no olvidar de nada Y adiós También a mis abuelos, adiós, vale Y... Y... Y...